Ah, o sea que este filtro te da la hora, no tenía idea de eso, oye, con este filtro podría yo grabar lo que sea, y de paso poder ponerle este dato tan importante que es, la fecha y la hora. Ah, ¿qué tal? Mundo feliz, ah, acabo de descubrir este filtro donde al parecer pues, ah, ¿cómo se llama? Pues al parecer le puedo, ah, le puedo, le puedo, le puedo poner la hora y la, ¿cómo se llama? La hora y la mendiga, ¿cómo se llama? Ah, la hora y la fecha, esa es la palabra, no puedo creer que viene una palabra en mi lengua, pero qué babosada, lo siento. Ah, qué cosas, pues nada, ¿qué tal mundo feliz? Nada, estoy probando este filtro a ver qué puedo.